Hoy estamos en una nueva fecha de la Liga de Fútbol Inclusivo, aquí en el municipio de Merlo. Estamos disfrutando de la última jornada que da la clasificación a las semifinales y a los cruces del próximo mes. Hoy se cierran cada una de las zonas, donde todos los equipos que participan en cada zona juegan con todos los otros equipos y hoy se cierra esa zona dando los cuatro primeros para jugar una semifinal en el mes de noviembre, el sábado 12 de noviembre, aquí en este mismo espacio, donde nos dará después las finales en el mes de diciembre allá en Ezeiza con los terceros puestos y los primeros puestos. La verdad que hoy el clima no estuvo mucho a nuestro favor, pero se vivió una jornada entretenida, divertida, con muchos goles, con muchas pasiones, cerrando muchos con la tabla de posiciones, viendo si se empataba, se ganaba o cómo terminaban los resultados para ver si clasifican o no a jugar esa semifinal tan deseada. En cuanto a números de la Liga de este año, ¿cuántas fechas en total fueron? ¿Cuántos participantes subieron? ¿Cuántas zonas, equipos? Hasta el momento los números son los clientes. Tuvimos una fecha de testeo, seis fechas de torneo regular, que es esta que estamos terminando. Nos quedan las semifinales la semana, el mes próximo, y la final es el otro. Después hubo 35 instituciones que están participando durante todo el desarrollo de esta jornada, y hay 106 equipos participando, varones, mujeres, equipos mixtos también, y son alrededor de 1.100 y algo de jugadoras, jugadores, que mes a mes nos encontramos aquí en esta Liga de Fútbol Inclusivo. Llegando ya casi a los últimos encuentros del año, ¿cuál es el balance que se viene haciendo esta temporada? El balance que se viene haciendo es positivo. Pensábamos al principio del año que iba a estar medio compleja la inscripción y la participación, teniendo en cuenta que veníamos de un contexto de pandemia y demás, pero bueno, superó las expectativas, superó los deseos que teníamos, así que es muy positiva. El espacio que nos brindó Merlo también estuvo muy de acuerdo y muy a la altura de poder jugar. Bueno, hoy con la lluvia que está y la cancha de césped sintético nos permite seguir desarrollando la jornada sin ninguna complicación. Así que, bueno, muy buena predisposición de las instituciones, muchos aliados que empezaron a confiar y a creer en la Liga y que quieren que esto se siga desarrollando. Muy bien, ¿qué se viene en la próxima? La próxima, sábado 12 de noviembre, semifinales y cruces de todos los equipos, y el 2 de diciembre la gran final en el predio de Ezeiza, de AFA, con la entrega de premiación ahí donde todos y todas las que participaron durante todo este año en la Liga van a estar pisando el campo deportivo de AFA que tiene Ezeiza.